Aunque la brisa del mar sea más fuerte que tu andar No dejes de caminar Aunque vengan los problemas, aunque pases tu mil pruebas Nunca dejes de luchar Ten siempre una sonrisa, porque el mundo va deprisa Y te quiere ver llorar Aunque el mundo vaya en contra Aun cuando te quedes sola Él nunca te dejará Aunque tú te encuentres lejos Aunque estés en tierra extraña Nunca dejes de orar Cuando haya llanto en tus ojos Cuando lleguen los enojos Nunca dejes de confiar Vive siempre tú sin prisas Disfrutando cada día Recuerda, sola no estás Cuando esta canción escuches Recuerda que en mi oración Todo el tiempo tú estás Cuando esta canción escuches Recuerda que en mi oración Todo el tiempo tú estás Dijo a ti Porque en mi oración Todo el tiempo tú estás Conentro a ti Jesús Casi te voy a leer O sea No Gracias por ver el video.